Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando Su boca queda mía, ya no me pesa más Ya pararon los ecos de su reír y sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco vivo en mi quebranto Las lágrimas tensadas se niegan a pasar Y no tengo el consuelo de saber Es ahora ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte? Quise abrigar lágrimas como la muerte Como me duele y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su moda de alivio en mi tormento Todo es mentira, mentira de lamento Hoy está solo mi corazón Tarros de presa, las penas traicioneras Llenando su cariño galopaban desde atrás Y escondían las aguas de su mirada buena La muerte a la zapada marcaba su compás En vano se orientaba a Febril una esperanza Que clavó en mi carne viva sus garras sin dolor Y mientras en las calles en lo que elgradía El carnaval del mundo gozaba y se reía Burlándose el destino me robó tu amor ¿Por qué tus alas tan cruel quemó la vida? ¿Por qué esta mueca siniestra de la suerte? Quise abrigar lágrimas como la muerte Como me duele y se ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limón a delivio en mi tormento Todo es mentira, mentira de lamento Hoy está solo En mi corazón Mi corazón Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Testando con su limón a del Señor